¡Hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos al nuevo video. Hoy vamos a recorrer el Dique de los Molinos. Ya acá estamos pediendo la vuelta desde Villa Carlos Paz hacia Santa Rosa, que vamos a hacer noche ahí en mi casa y luego seguir a Venado Tuerto. Acá se termina la semana, termino por Córdoba recorriendo todos los riconcitos. Espero que les haya gustado todos estos videos que he subido. Y bueno, les prometo que ya dentro de poco iré subiendo muchos más. Ahora voy a empezar a subir unos videitos de acá, de la zona de Venado Tuerto, de una juntada que hemos hecho. Acá les dejo con el video y espero que les guste este camino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!